Bueno, los panoramas son diversos tras la tragedia, tras este mortal aluvión en el sector de Lagasca, al noroccidente de Quito. Decenas de mascotas fueron víctimas de esta tragedia y por supuesto veterinarios y también decenas de ciudadanos se han puesto las órdenes para rescatar y brindar asistencia a los animalitos. Una tragedia que hasta el momento deja a 25 personas fallecidas, desaparecidos y decenas de heridos. Una desgracia que causó terribles estragos en el sector de Lagasca, al norte de Quito. Y no solo eso, también hay mascotas, perritos, gatitos que sufrieron de este fatal hecho. A través de redes sociales circulan estas imágenes. Son canes llenos de lodo y asustados. Unos tenían sus familias y gracias a la ayuda de los vecinos pudieron regresar a casa. No obstante, otros lo perdieron todo, pues sus dueños murieron. Jaime Grijalva es coordinador de Urban Animal y él explica que se ha activado en esta emergencia una brigada de 10 veterinarios que se encuentran recorriendo en el sector de Lagasca y la comuna para verificar el estado de los animales del sector. Hasta el momento hemos podido hacer exámenes clínicos de 16 animales con tutor. También hemos chequeado tres animales comunitarios. Tenemos en la actualidad 13 puntos de entrega de alimento. Hay un perro perdido ubicado que hemos devuelto a sus tutores. Pero por otro lado también están los animalitos que no tenían hogar y ahora más que nunca necesitan una casa que deseen adoptarlos. Entonces, salvando animales también salvamos vidas, ¿no? Así que la ciudadanía, si quiere colaborar con nosotros, ya saben, estamos en la Secretaría de Salud. Aceptamos todo lo que nos puedan ayudar. Además, mediante redes sociales circulan mensajes de apoyo por parte de personas y veterinarios que han puesto sus servicios a las órdenes para colaborar con estos animalitos. Es así que si usted desde casa quiere apoyar en esta noble causa o desea saber si su mascota se encuentra aún en la zona del desastre, debe comunicarse al teléfono 096-388-4745. Informo. Ismenia Solórzano.